La historia de mi celular 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 ¿Es mi celular? No, Denise No esto es celular Hace dos semanas que estamos sin celular Y este último tiempo yo me he sentido súper conectada con mi yo interior O eso creo O sea, quizás ustedes pero yo llevo como... 34 días sin el mío y estoy súper bien Yo sé que soy generación Z ¿De verdad? No, es que yo para serles sincera yo como que todavía no me acostumbro, ¿sabes? Se encuentro súper fuerte porque es súper heavy que uno se ponga así, como tan ansiosa solo por un sonido ¿No les pasa a ustedes? Súper fuerte, súper fuerte, yo de verdad necesito mis likes olíticos con los likes olíticos, por favor Solo No, no, mejor este chorito es de views y así ustedes van a estar siempre acompañadas de gente aunque no estén acá Ya, pero respiremos todas Estamos bien, estamos tranquilas Este detox nos va a ser de maravilla O sea, mínimo pero tranquila chiquilla que nos vamos a sanar ¡Sí! 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 Me enamoré de mí 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 Me enamoré de mí